Soy el comienzo de tu pensamiento Soy el final de tu sufrimiento Soy el viento que huele a tu pelo Y soy el sol que calienta tu cuerpo Soy la vida que cuida la vida Soy la luz que al mundo ilumina Soy tu voz, tu llanto, soy tu risa, soy tu fe Tu amor, la calma que te llena y que tú no ves Yo soy en ti, todo lo que se siente Con la luz del día, la alegría, soy tu fe Tu amor, la calma que te llena y que te hace bien Yo soy en ti, todo lo que se siente Yo soy la nota que suena en tu alma Soy la conciencia de este ser que avanza Soy la fuerza de este mundo nuevo Y soy la tierra, tus alas, tu cielo Soy la vida que cuida la vida Soy la luz que al mundo ilumina Soy tu voz, tu llanto, soy tu risa, soy tu fe Tu amor, la calma que te llena y que tú no ves Yo soy en ti, todo lo que se siente Soy la luz del día, la alegría, soy tu fe Tu amor, la calma que te llena y que te hace bien Yo soy en ti, todo lo que se siente Soy tu voz, tu llanto, soy tu risa, soy tu fe Tu amor, la calma que te llena y que tú no ves Yo soy en ti, todo lo que se siente Soy la luz del día, la alegría, soy tu fe Tu amor, la calma que te llena y que te hace bien Yo soy en ti, todo lo que se siente Yo soy en ti, todo lo que se siente Yo soy en ti, todo lo que se siente Yo soy en ti, todo lo que se siente Soy tu voz, tu llanto, soy tu risa, soy tu fe Tu amor, la calma que te llena y que tú no ves Yo soy en ti, todo lo que se siente Soy el comienzo de tu pensamiento Soy el final de tu sufrimiento Soy el viento que huele a tu pelo Y soy el sol que calienta tu cuerpo Soy la vida que cuida la vida Soy la luz que al mundo ilumina Soy tu voz, tu llanto, soy tu risa, soy tu fe Tu amor, la calma que te llena y que te hace bien